Estatuas que no sabías que existían hace 5 minutos Todo comenzó cuando encontré una publicación que decía lo siguiente En Estamul, Turquía, hiciera una estatua en memoria a un gatito callejero Que solía sentarse todos los días en esta posición Y veía a la gente pasar y el paisaje callejero La verdad, pensé que era falsa Y después investigué y era real Es por eso que mi mente se puso a pensar ¿Cuántas estatuas extrañas debe haber en este mundo? Y fue así que me puse a investigar y ahora te las traigo Empiezo presentándote a Tom Billy El gatito callejero más famoso de Estamul Fue conocido en todo el planeta por una fotografía en la que se le ve recostado en el pavimento En la realidad, los vecinos lo querían muchísimo Por su simpatía, por su tranquilidad, por su calma, también flojera Y su forma tan curiosa de sentarse apoyando en los escalones Es por eso que alguien le tomó una foto y listo Dicha foto se hizo viral en las redes sociales Tristemente, en 2016, el gatito enfermó y finalmente falleció Después de su fallecimiento, se dio una petición enorme para realizar algo y así honrar su memoria Dicha petición recibió más de 17 mil firmas Y es por eso que un escultor decidió poner una estatua recreando la imagen Miles de personas llegaron el día en que la inauguraron Incluso el evento fue transmitido por la televisión Pero tan solo un mes después, la escultura desapareció Sí, había sido robada Esto provocó protestas y gran preocupación, no solo en Estambul, sino en todo Turquía Fue tal la presión, que tan solo un par de días después, la estatua fue de vuelta Pero vayamos con otras estatuas raras Por ejemplo, la del tiburón en Oxford, Inglaterra Y es que, en una casa normal, se encuentra una gran y espectacular estatua de un tiburón blanco Mide casi 8 metros de longitud Ahora bien, tú te preguntarás, ¿qué significa? Bueno, según el dueño de la casa, es en conmemoración al lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki Ya que para él, la estatua representa la sensación de impotencia, ira y desesperación De lo que ahí ocurrió La estatua del viaje fantástico en La Habana, Cuba En esta estatua, se puede ver a una mujer sin nada de nada Portando un tenedor gigante montada sobre un gallo ¿Cuál es su significado? Bueno, es un misterio Y es que el autor no ha dicho nada de su obra El monumento extraño en Enterprise, Estados Unidos Dicha estatua representa un escarabajo El cual marcó a esta ciudad Y es que en 1919, este bicho acabó con todo el algodón que había en la localidad Es por eso que la gente, con medida drástica, dejó de producir algodón y empezó a cultivar cacahuate Y esto no fue nada malo Al contrario, terminó siendo una bendición Ya que hizo que el pueblo creciera económicamente Y es por eso que hicieron una estatua gigante del escarabajo La rara fuente en Berna, Suiza Para muchos, esta estatua es aterrador La colocaron en 1546 Y se ve a un gigante comiéndose un niño No se sabe realmente su significado Pero para algunos, es la representación del titán Cronos El cual se comió a sus hijos Otros que tienen que ver con una leyenda De que un aristócrata se volvió loco Aún así, esa estatua está rara La estatua en Melbourne, Australia En un principio parece una estatua normal Pero está puesta a la inversa Según el autor, esto lo hizo Porque el teniente gobernador Siempre mantuvo sus ideas claras dentro de su cabeza Una explicación bastante extraña Pero para él tenía sentido Hombre pasando el rato en Praga, República Cheque Esa estatua está colgada en lo alto de un edificio Y nos muestra a un hombre colgado de un palo Mientras se sostiene con una mano Según el autor, representa el estado psicológico Del famoso médico Sigmund Freud La misteriosa estatua en Portland, Estados Unidos Para muchos, esta es una de las estatuas más raras que jamás hayan visto Un salmón que está partiendo la pared de un edificio Creada con bronce y mide más de 3 metros La estatua en Springfield, Estados Unidos En ella podemos ver un tenedor Pero no cualquier tenedor Sino uno de 10 metros de altura y 11 toneladas de peso Se creó para un restaurante Pero cuando cerró, les gustó tanto Que simplemente lo pusieron en otro lugar de la ciudad El Gigante Verde en Blue Earth, Estados Unidos Existe una marca muy famosa llamada Gigante Verde Y tiene su propia estatua en Blue Earth, Minnesota Fue creada para atraer turistas Y es que es impresionante porque mide 17 metros La rara estatua en Ginebra, Suiza En la entrada principal de la ONU, en Ginebra Se encuentra una gigantesca silla rote Mide más de 12 metros de alta Pesa 5.5 toneladas de madera Y tiene un significado muy filosófico Pero la verdad, nadie lo entiende Ahora bien Vayamos con una estatua Que es de las más famosas del mundo Y tiene una historia bastante peculiar Y esta, lo más seguro es que sí la conozcas Pero si no, primero te hago una historia En 1924 Que de Saburo Bueno Un importante profesor de la Universidad de Tokio Adoptó un perro Akita Y lo nombró Hachi Hachi es una palabra japonesa Para referirse al número 8 Considerado de buena suerte Hachi y el profesor eran muy unidos Y todas las mañanas El profesor tomaba el tren hacia su trabajo Y por las tardes El perro iba por él a la estación Para regresar juntos a casa Pero una mañana El profesor ya no volvió Ya que falleció en la universidad Y a partir de ahí Hachi lo esperó en la estación Y nunca más se fue de ahí Incluso falleció en ese lugar Es por eso que este Akita Se convirtió en un icono nacional de lealtad Y más tarde la gente Lo empezó a llamar Hachiko Ya que Ko en japonés Es una sílaba que se ocupa Para mostrar afecto Ahora bien Un año antes de la muerte de Hachi Se puso una estatua en el lugar Incluso le estuvo presente la ceremonia Pero cuando llegó la segunda guerra mundial La estatua tuvo que ser fundida Ya que faltaba el material de lo que estaba hecho Años después El hijo del artista original Creó una réplica de la estatua Ahora bien La estatua de Hachiko No es la única pieza de arte Relacionada con él También la estación Tiene un colorido mosaico Mostrando su vida Además cada 8 de marzo El día en que Hachi murió Miles de personas van A la estatua Para llevarle regalos Y si esto no fue suficiente En 2015 La universidad de Tokio Reveló una estatua En memoria del profesor Y su famoso perro Es así Que él se pudo regresar con él Y ahora terminemos con las estatuas Que realmente son alucinantes Y es que como todos sabemos Las estatuas Se hacen para mostrar cosas A veces muy raras A veces muy locas Pero al final representan algo Ahora imagínate que tu ciudad Se llene de esculturas Y estatuas De los personajes Que marcaron tu infancia Y tu vida Desde héroes de películas Hasta cómics Pasando por dibujos animados Bueno Un famoso fotógrafo Y diseñador digital Creó un fantástico proyecto Donde llenó las calles de París Con estatuas De todos los personajes Más icónicos De la cultura pop Que van desde Batman Hasta Gandalf Del Señor de los Anillos Y sobre todo De Goku La verdad Aquí te muestro las imágenes De todas sus estatuas Hulk Los personajes de Star Wars La Mujer Maravilla Darth Vader Link El famoso personaje De los videojuegos de Zelda Ash y Pikachu Y hasta Shark Y el burro Si Todo esto es digital Pero la verdad Se ve tan real Y sorprendente Que ha engañado a muchos Pero tal vez en un futuro Quien sabe Esas estatuas Estarán ahí Si En la realidad Incluso en las calles De tu ciudad ¿Te gustaría? Déjame tu opinión En la caja de comentarios Quiero leerte Ya por último te pregunto ¿Cuál de todas estas estatuas Te pareció la más loca? Dime lo que opinas Ahora sí Para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Además Con eso de que nos pueden cerrar tu Cosmópolis Te dejo mi canal demente Porque ahí vamos a subir el contenido Cuando haya bloqueos en tu Cosmópolis Si lo sé de eso no sabes mucho Pero después te explicaré a detalle Demente Todos los links De los canales Te los dejo en la descripción Y te agradezco tu apoyo Cuídate mucho Y nos vemos pronto Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye